¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition Les vengo trayendo un nuevo video chicos y pues nada en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un video un poco extraño chicos Básicamente les vengo trayendo el inicio de una serie chicos en el canal, vas a decir Android de que estás hablando, estamos hablando de una serie, se puede decir que paranormal en Minecraft Pocket Edition Debido a que vamos a estar buscando a League chicos y como pueden ver justamente aparecemos donde está una cruz y eso quiere decir algo muy loco Aquí bueno chicos en esta ocasión les vengo trayendo en si chicos muchos me estaban comentando en todos mis videos chicos realmente o sea Últimamente no sé o sea el 70% de mis comentarios están comentando esto no sé por qué tal vez se haga hecho tendencia no sé chicos Pero el caso es de que según supuestamente en Minecraft Pocket Edition es probable de que habite el League Y vas a decir que es el League, el League es como Herobrine en si es como una entidad como Herobrine Que anda en busca de tu alma y te mata y te destruye tu Minecraft Y pues en si chicos ya saben es Herobrine es como Herobrine chicos es como dicen que es el hermano perdido de Herobrine o algo así O sea yo no sé de nada y por eso es de que vamos a hacer esto chicos Y pues realmente estaba investigando un poquillo chicos y el League si es como un monstruo es como un pequeña Es como una creepypasta de Minecraft Edition el cual está en el juego Y está en busca de o sea es que pues es que está súper loco todo esto o sea Hay un montón de historias hay un montón de cosas y todo esto lo vamos a ver en esta serie Vas a decir Android esta serie en si en que va a consistir Esta serie chicos va a consistir estar buscando pruebas Estar buscando pues básicamente lugares Estar buscando cosas que puedan decir que el League si existe o no existe Como les digo chicos yo no sé nada de esto incluso pues les quería comentar de que yo no voy a venir a decirles El League si existe porque realmente no sé o sea yo no soy en si el brujo de Minecraft Ya saben que si adivino las fechas y todo eso de la fecha de salida de Minecraft por edición Pero no, no adivino si existen entidades de ese tipo Y por eso es de que vamos a estar aquí jugando chicos y vamos a estar ver Vamos a buscar pruebas en si chicos Esta serie va a ser muy muy padre porque vamos a aprovechar para platicar con ustedes Quiero hacer un montón de cositas chicos quiero invitar incluso a suscriptores O sea va a estar súper loco Así que si ustedes quieren participar en esta serie no olviden dejar su like chicos Que la verdad es que se los agradece un montón Y pues en si chicos la serie va a estar súper padre para el tema de platicar con ustedes Y en si buscar pruebas de que el League existe Como les digo incluso en la zona donde parecimos ya hay una casa O sea digo hay una casa Hay una cruz Y según supuestamente incluso también como les digo Estuve investigando antes de hacer este video Estuve investigando de que el League chicos es como En si es como un Un Herorain Pero el hace como sus altares en el suelo Hace como cruces en el suelo Incluso chicos yo sé que muchos suscriptores míos saben de esto Saben de Herorainers Saben muchas historias Y pues en si si quieren apoyarme Si quieren comentar ahí Algo interesante O ustedes denme su opinión Básicamente como les digo Yo no estoy confirmando nada No estoy confirmando de que el League exista Como les digo Para eso es que quiero hacer esta serie Para ver si el fucking League existe Y en si como les digo La finalidad de la serie Es buscar en si Pruebas de que si existe o no existe Así que por nada chicos como les digo Si ustedes quieren compartir Y como les digo los mejores comentarios Los voy a estar leyendo en los episodios de la serie Los que tengan más likes y cosas así Así que por nada chicos Como les digo comenten ahí abajo Y pues el que tenga más likes De comentarios que no digan Like Like y Like si amas a tu mamá Como les digo chicos Comentarios que vayan relacionados al video Obviamente Así que por nada chicos Vamos a seguir adelante Y como les digo En esta serie quiero aprovechar muchísimo El tema de que Tengo muchísimas ganas de De comentar De platicar con ustedes Estoy últimamente muy feliz con el canal chicos Porque va súper bien O sea creo que nunca Nunca había estado tan contento En el tema del gran apoyo O sea siempre me han apoyado bastante Pero el día de hoy O sea siempre se la están rifando O sea si pido 5000 likes Llegamos a los 5000 likes Y todo eso la verdad Así que me pone muy contento chicos Día a día Y pues nada chicos Vamos a estar agarrando un poquito de maderita Por acá Ya les había comentado De que en si esta serie No va a ser Vamos a ser el más pro de Minecraft No chicos En esta serie Vamos a buscar pruebas De cosas paranormales Así que bueno chicos Vamos a ver por acá Pues en si Vamos a estar consiguiendo cosillas Por aquí Ya tenemos un montón de maderita Y pues yo les digo chicos De que como les digo Vamos a tener nuestra Vamos a ser como tipo de investigadores ¿Me entienden? O sea vamos a ser como los típicos Cazafantasmas De Minecraft Edition ¿Cómo le vamos a poner a esta serie? Le vamos a poner No sé O sea Incluso en el título Ya la van a tener Pero si es como buscando Al leak Al leak De Minecraft Porque Porque como les digo La verdad es de que Está muy genial eso Está muy genial que participemos así Y pues en si Es una serie también Participativa De ustedes Ustedes me pueden contar una historia Y si la historia es larga Y todo eso Me la ponen en los comentarios La podemos leer en un episodio Y pues todas las opiniones Todas las cosas Que ustedes me pongan Incluso si ustedes quieren Que no existe O si no existe Coméntenmelo ahí abajo Y si tiene un montón de likes Seguramente vaya a salir En el próximo episodio Y pues nada chicos Vamos a estar quitando Toda esta maderita Por acá chicos Para hacer nuestra primera base De investigaciones Y como les digo chicos Si encontramos alguna zona Donde podamos Lo que diciendo Encontrar una cruz O cosas así Ocultas Que estén aquí en la sied Lo que vamos a poner Es hacer trampas ¿Me entienden? Hacer trampas Para si cae el leak O cosas así O sea Vamos a tratar De lo que voy diciendo Estar ahí buscando Al leak Y todas esas cosas Y pues como les digo chicos La verdad es que está súper loco Está Muy Loco A ver Ok ok Vamos a ver La verdad es que O sea Quiero estar comentando En todo caso O sea Yo la verdad es que Soy muy así De que estar Comenticamente Y en si Me gustaría estar bien participativo Y bien activo En la serie Pero como les digo chicos Hay en ocasiones Hay escenas Donde se pone un poco duro Y la verdad es que no No puede estar comentando al 100% Así que bueno chicos Vamos a dejar esta mina Y vamos a ir consiguiendo Las herramientas necesarias Tampoco queremos que el leak Nos pegue un golpetazo Y nos mate Y según lo que había leído chicos Tiene una fuerza abrumadora O sea De un golpe Te elimina Y te manda Y te manda a tomar Por saco Y pues como les digo Nosotros tenemos que estar Bien preparaditos Tal vez no hagamos Full diamante O cosas así En esta serie Obviamente no importa Oye Si conseguimos Por ejemplo Si nos agregamos No sé Por ejemplo Ustedes me dicen Oye si encontramos Una zona donde puede ser probable Que aparezca el leak Poder poner trampas No sé Poner cosas así Poner No sé Ustedes me pueden decir chicos Y en si O sea Esta serie en si no importa Tanto la supervivencia Sino que importa Buscar pistas chicos Buscar pistas Y como les digo chicos Vamos a estar buscando Por aquí también Tengo que estar bien activos chicos Porque no sabemos Incluso como les digo En esta serie Pues pusimos una 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 seed Que es Donde supuestamente Ay Era un esqueleto Me cagué Me cagué Me cagué Ok vamos Como les digo chicos Es supuestamente Donde aparece el leak O sea Aquí Esta muy paranormal Como les digo La verdad es que En donde yo encontré Esta seed fue en un blog Y pustearon De que según Aquí gente había reportado Incluso no sé si Conozcan la historia De Geronimo Chicos Donde Eh Se supuesta Uh Me pegaron Ah el esqueleto WTF Vámonos Este esqueleto Es todo un crack Eh La dificultad También quería comentar Sobre la dificultad Chicos La dificultad La tenemos en normal Eh Eso comenté Le comenté A un tipo Hace como Es como un tipo Investigador chicos Que hace creepypastas Hace cosas así Como de paranormales Cosas que pasan En la vida real Y le estuve platicando Y en si dijo Si es algo Es algo del juego Como ejemplo Si es como Es como cuando juegas Slenderman o cosas así Si es algo del juego Que está agregado chicos No hay problema Que le cambiemos la dificultad Y eso me comentó Un chico chicos Que hace tops Y creepypastas Y cosas así De la vida real Que aparecen niñas Un locurón Y pues Como digo chicos La verdad es que Esta serie Es profesional A ver Vamos a ver por acá Y pues nada chicos A ver Vamos a tirarnos por aquí Ok perfecto Estamos gastando Un poco de madera Y lo loco Ok ok Yo digo que aquí Es una buena zona Chicos Ahí hay Una inmensa Variedad De plantas Aquí está un arbolito Bien loco Y como les digo chicos En si Yo digo que la casa Estaría muy padre Hacerla aquí Porque es una zona Plana Y todo eso Y en si Como les digo Vamos a investigar Por aquí Aquí tenemos el mar Está muy padre El mar Que cosas más Tenemos por acá No tenemos nada más Así que pues nada chicos Vamos a hacer la casa Yo digo que la casa Estaría bastante padre aquí Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Chicos Si les gustaría La casa aquí Y como les digo Que es eso Mira aquella cosa negra What the fuck Son como 5 caballos juntos What Que loco Que loco Ok Wow Uf Ay me caí Me caí Me caí Y como les digo Si hay un pequeño silencio Es porque Es como Yo soy muy miedoso Incluso les quería comentar Yo soy alguien que O sea Me da cosa No es que me de miedo Me da cosa Me da cosa A ver Me da cosa Me pego un paro A ver What the fuck ¿Vieron un esponiano Tres caballos de una? Ah y también leí eso chicos De que Según supuestamente Leí control a los animales Se puede metir en el cuerpo De los animales Uf What the fuck Y como les digo chicos Si encontramos aquí Una cruz O cosas así chicos Le vamos a hacer Le vamos a hacer como tipo Le vamos a poner trampas Para ver si cae O cosas así Un detector No sé Vamos a hacer cosas chicos Incluso si ustedes me quieren Enviar construcciones Que les gustaría Que sigamos a la serie Y cosas así Esta va a ser una serie Participativa Como les digo Tal vez invite A suscriptores Y cosas así chicos O cosas así No sé No sé si se pueda Pero si se puede Los voy a tratar de invitar chicos Para ver que pedo Y vamos a ponernos esta máscara Y la verdad Es que está súper loco Ok Oh yeah Oh si oh si Esto está bien loco A ver Esto da mucho miedo Porque no miras bien What the fuck Vamos para acá Vamos vamos Que loco A ver Vamos a agarrar esto Porque nos van a servir Para los golems Y todo eso Así que pues nada chicos Vamos a agarrar todo esto Agarramos esto Agarramos esto Ok Lo agarramos Perfecto Y todo esto No lo llevamos Ok Se está haciendo Un poco de noche What the fuck Aquí nieve ya Aquí pido Ok Aquí hay un montón De biomas juntos What the fuck A ver Aquí hay un montón De biomas juntos Y yo digo chicos Si les gustaría Quisiéramos allá para atrás Ya saben que para allá Para atrás Estaría muy padre Quisiéramos ahí La La casa Ustedes díganme Si les gustaría Quisiéramos ahí la casa O siguiéramos explorando Y pues como les digo chicos Realmente o sea Si yo veo que están apoyando Mucho a la serie En si vamos a traer El próximo episodio Súper épico Y pues como les digo chicos Vamos a explorar tantito Aquí en la noche A ver que tanta inactividad Hay como les digo Por acá tenemos Lo que voy diciendo Esa zona Incluso Hace poquito Se me está cargando La tablet Hace poquito chicos Hice una Una Estaba viendo Un episodio De unos cazafantasmas Y estaban en una En una Se puede decir que una Era como una Era como un tipo Guardería Barra Hospital Donde murieron Mucha gente Y Según ahí Traían un aparatito Para medir la frecuencia Y creo que Los fantasmas Generan calor Algo así O sea Está súper loco Como les digo Y todas esas notas Que me comenten ustedes What the fuck Hay tres flores Derechitas Considencia Y pues como les digo Chicos Por ahí Luz Ah es que Hay lava Creo por allá What Hay lava ¿Qué es eso? ¿De dónde sale La luz esa? What Hay luz por allá Uy Y pues como les digo Chicos Eh What Uf 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 Y como les digo Chicos Si yo veo que están Apoyando mucho la serie Pues la vamos a seguir Trayendo Así que bueno Chicos Espero que les se usase Se cayó el Se cayó el El de este Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Como les digo Si yo veo que están Apoyando mucho la serie La vamos a seguir trayendo Así que bueno Chicos No olviden dejar su like Compartir su bien Con sus amigos Chicos Y como les digo Esta va a ser una serie Bastante épica Y como les digo Más que todo Vamos a buscar pruebas Y pues vamos a también Platicar un poquito con ustedes Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Yo les pido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video